ah 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 algo raro oye aquí te lo mira este raro oye oye este es el estilo noticia jacarandosa jacarandosa como Pimentel se mando tengo suplente ah suplente no oye señores que hacer programa en lo que le llaman de reality eso me esta dejado así de reality de reality a lo Kardashian sabe cuanto le dieron le dieron 40 millones cuantos 40 millones a la familia de Kardashian 40 millones si para que sigan haciendo su programa ay mamas no te apures que nosotros no vamos a tener por lo menos unos 5 y le vamos a darle ingeniero para que hagan un estudio mas grande y como nosotros sabemos que a las mujeres le gusta lo bochinche de la parándula le vamos a poner mas después el teléfono en pantalla para que llamen porque aquí hay una cosa muy buena los horóscopos su horóscopo el horóscopo señores el horóscopo de ustedes el fin de semana el fin de semana aquí hay gente entre Aries, Tauro, Libra, Virgo y otras más y Cáncer y Géminis que tienen unas cosas muy jocosas para que ustedes lo sepan, para que no les vaya mal este fin de semana este programa es presentado por el dentista del pueblo el doctor Collado el dentista de la mano poderosa el dentista del cual usted debe confiar también es presentado por la universidad Pedro Enrique Ureña que la dirige su directora Francesca así que vete poniéndote ya la pila para que vaya allá River Shipping, la compañía de embarque en la cual usted debe confiar River Shipping ya sabe cuando vaya a mandar su paquete a la República Dominicana confíen en River Shipping la compañía de embarque en la cual usted debe confiar que está ubicado en Columbus Avenue entre 106 y 107 con su teléfono 865-2200 River Shipping también he presentado por la llamada la llamada que tenemos ahí no, 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 no aquí no le voy a poner el teléfono en pantalla aquí está el teléfono tiene que poner el teléfono en pantalla siempre para que vaya en casa mami, estoy en vivo mami estoy en vivo y a todos colores ya lo sabe no se oye como que no se oye dice que no hay sonido allá teléfono de estudio ahí está puesto el teléfono de estudio dice que no hay sonido ingeniero, usted me ingeniero, ¿me oyó? no, no, no préndelo lo apagaste mire a ver ahora dice ah, bueno y ahora, ¿me está oyendo? no me oye pero nada me está oyendo en tu casa no me está oyendo nada tiene que cambiar la caja dice pero ven acá tú me está oyendo el director número uno el que sabe de eso tú me está oyendo antes ¿verdad? antes tú me oías oye, si alguien no está oyendo llame al teléfono en pantalla y si usted tiene algún problema también llame oye, señores dice que me dice Mambi que no se está oyendo no se está oyendo nada en su casa no sé si será que él tiene problemas con la caja o qué pero dice el ingeniero que aquí está bueno el programa anterior no está oyendo ah, está oyendo el programa anterior y el mío ahora no lo está oyendo ah, bueno entonces él quiere decir que este programa o sea, que este programa el anterior se estaba oyendo bien y tú lo viste y el mío no se está oyendo bien vamos a ver déjame ver con esta llamada la llamada en el aire que viene el bochinche ahora mismo de lo Caldasia vamos a empezar aló aló buenas tardes para decirle que si se está oyendo el programa ¿se está oyendo? se está oyendo oiga, se lo agradecemos muchísimo porque verdaderamente hay algunos televidentes que no tienen la caja adecuada que es una caja que hay una caja que se llamaba anteriormente Explore pero hay una ahora que se llama Samsung que esa es la cajita la cual yo deben de cambiar porque la otra es vieja ok se está oyendo bien ah vaya muchísimas gracias ¿cómo se llama señora? ok ¿cómo se llama? Teresa Belén oh o sea, se lo agradecemos muchísimo muchas gracias usted sabe que este programa no estábamos nosotros a poder hacer este programa este programa lo tiene que hacer nuestro amigo Pepe Morillo pero pero no llegó aquí y la vida sigue igual no, póngala el americano dice una frase the show must go on the show must go on that's why se puede parar alo, buena tarde alo, buena tarde alo, buena tarde ¿me puede oír bien allá? sí, este programa está oyendo perfectamente bien ah eso se lo agradecemos está oyendo perfectamente bien ah este es un programa que lo empezamos nosotros hoy el día de hoy es un programa de noticias acarandosas son noticias entre humor y bueno ahí, ahí, ahí y vamos ya acabamos de empezar así también vamos a tener videos musicales ok bueno aquí sí es verdad que van a poder pedir el video que le dé la gana sí, sí oye aquí vamos a ver el video que le dé la gana bueno señores oye 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 empezamos ahora oye como todos los teléfonos no no hemos empezado todavía el programa alo 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 buena tarde adelante buena tarde oye pero vea que no hablen tanto y póname que te pongo no porque no porque este no es domingo del son ese es mañana a las 3 mañana a las 3 de 3 a 4 perdón perdón porque yo no me pierdo en eso no no pero está bien gracias gracias ¿cómo te llamo? para mandarte tus saludos hoy y mañana ¿cómo te llamo? yo soy Juan Tamari ay ya Juan Tamari un saludo para Juan Tamari ¿sabes Juan? mañana te lo vamos a poner el son que tú quieras tú gritas y te mandamos el son que tú quieras ¿ok? es mi hermano Marielena ay marielena yo quiero que tú marielena marielena como el pan ay jalo marielena vaya mañana te lo vamos a poner porque verdaderamente hoy estamos en noticia jacarandosa 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 todos pañados ahí a la John papá ay se mueve el chico ya vamos tú sabías que aquí en el tren en el tren ¿qué pasó? oye que tenés cuidado ¿qué pasó? este muchacho lo paró la policía ajá lo paró la policía porque sí porque le estaba acercando mucho a una muchacha y resulta que era resulta que era una familia de él no la muchacha era familia de él y él fue como de juez abrazarla abrazarla y ella oye que tenés cuidado y la policía lo paró sí ¿sabes por qué? bueno también por la razón de que de que hay muchos enfermos ahora mismo sí hay que tener mucho cuidado cuando vaya y eso es una noticia no jacarandosa noticia jacarandosa noticia jacarandosa Sofía Vergara Sofía Vergara oye oye Sofía Vergara Vergara oh Sofía Vergara es el nombre de ella sí Vergara oh no porque Vergara Vergara es grande ay mamá Vergara Sofía Vergara Sofía Vergara está caliente se ha pegado en el colamericano colamericano entonces de ahí que viene el bochinche porque yo quiero que la gente llame por eso que yo quiero que dejen el teléfono en pantalla porque la gente llame porque porque si nosotros si nosotros lo decimos si nosotros lo decimos porque si la gente lo dice no hay problema porque mira el bochinche de acuerdo a la señora Estela Germán dice que a William Levy no le dan no le dan como que está ahora bailando está en un show de que bailan está en reality un show de eso de bailando pero el americano no 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 de eso yo que el show se llama bailando con los artistas o algo así que bailan altitas parecido a lo que hacen los latinos pero que entonces como está William Levy como que yo dice como que el canal 41 como ellos porque el canal 41 te dan los canales aquí te dan los canales ojo ojo noticia 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 me están diciendo allá mi compadre no que me peine que me peine me están diciendo que me peine que me peine que se me está volando el pelo no pues si pues si lo que ellos dicen ellos dicen que Sofía Vergara hizo el cambio de programación de programación latina a americana y que le han dado la misión oye que está buenísima la loca entonces dicen las mujeres que William Levy también está buen mozo entonces que a él como que ellos quieren oye oye nos llaman a ti y nos llaman a ti ah porque esto son noticias a caral dos noticias señor lo que viene bueno hola 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 se dice alegadamente ajá dígame diga se fue ok para no mencionar canales ni mencionar personas si porque si no me va un anuncio no pagado que usted cree de ese caso de que a William Levy no le dan ajá entonces lo que yo quería lo que yo quería opinar era opinen lo vamos a ver que William Levy está acabando en Dancing with the Stars Dancing with the Stars ese es el título Dancing with the Stars ay si eso es un programa que bailan artistas con los bailarines profesionales de esa compañía así como yo verdad así como yo mañana chequero en el son para que vean para el domingo del son y él está acabando entonces los la 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 farándula latina ni lo menciona tan celoso verdad tan celoso no lo menciona si entonces no debiera ser porque si si él está si él está triunfando en Hollywood debieran mencionarlo también hay una cosa que la gente no sabe de William Levy porque eso es más poder para nosotros los latinos claro claro William Levy vino de Cuba y una cosa que me gustó de William Levy es que él dice su pasado y dijo cómo le fue y lo que sabes no tiene miedo como como exactamente de su vida cuando estaba en mala que hay gente que tú sabes que después que suben ya después que suben oh no yo 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 nunca yo nunca yo nunca comí yo nunca comí con la mano después que estaba arriba bueno muchas gracias muchas gracias quiero darle un saludo hay llamada llamada aló buenas tardes buenas tardes buenas tardes con quien hablamos y de donde nos llama por favor del barrio de Manhattan en el barrio voy a complacer de ahí mismo a una muchacha que va a cumpleaños hoy que se llama Debbie 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 cumpleaños hoy y lo van a hacer el barrio los taínos en el día de hoy así que quiero saludar dime dime adelante no excelente es Manny Manuel ese es mi amigo que tiene la gorra la gorita a mí lo que me gustó es a mí lo que me gustó es que usted dice el que tiene la gorra y él me mira a mí oye este pelo mío si ya se atrae regálame un peine oye le vamos a regalar un peine al hombre ¿sabes? si si que vamos que vamos a hacer con Adriano de España bueno Adriano de España bueno está corriendo que no sé está corriendo para su para su política si me traen si me traen algo a mí si yo estoy ahí eso está bueno porque eso está bueno porque oye aquí no trabajamos de barrio aquí tenemos que pagar al ingeniero al ingeniero tiene que pagarle aquí exacto si quieren venir a nuestro programa que vengan son bienvenidos si está bienvenido él y cualquiera de ellos lo bueno de España ahora que lo menciona es que sabes como siempre ha estado el puerto que el puerto que sí y el que está bien y el que está ahí el que está siempre ya debe retirarse Ranger yo votaba mucho por Ranger yo sé que Ryan es bueno pero que ya dale chance a la nuevo ¿y quién va a querer una teta ahí papá ¿qué te pasa a ti? ¿y tú me llevas a los amigos de los niños para que tú me vas a quitar ¿y qué fue? ahora son bienvenidos cualquiera de los dos cualquiera de los dos ok así que eso es verdad ingeniero alguien está bien pero que ya está oye yo no sé ¿qué tiempo tenemos? ¿nos vamos a la comercial ingeniero? o esperamos unos 15 minutos sí sí porque ya vamos a la comercial porque vengo el olvido de la comercial 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 A la loma de Belén, de Belén nos vamos, a la loma de Belén, de Belén nos vamos. Están gozando de esto. Y venimos con Aries, Tauro y Géminis. Después de los comerciales viene Aries, Tauro y Géminis adelante. ¿Qué decía yo qué? Para que sepa lo que va a pasar este fin de semana. Oye, esto es un radio televisivo. ¿Noticias? No, que grandona. ¿Noticias? ¡Arranquen, ingeniero! Se juntaron los locos. ¡No es bonita! ¡No es buen puestos comerciales! La Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, con su extensión en la ciudad de Nueva York, les ofrece las siguientes maestrías y diplomados en educación, con especialidad en educación bilingüe, educación especial, matemáticas, consejería, lingüística, ESL y gestión educativa. Somos la única universidad dominicana acreditada por el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York, impartimos nuestro programa en español. El día de mayo podrás votar desde el exterior para elegir al presidente, vicepresidente y diputados de Ultramar sin tener que viajar. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Yo voy a votar. Estamos de regreso. De regreso. Mira, oye, yo me veo bonito. Ahí miren en la pantalla. Mejor que en el Domingo del Sol. Se dice que se ve mejor aquí que en el Domingo del Sol. No, no, te equivocaste. El Domingo del Sol, Domingo del Sol. Ya tiene lo de él. No, no, porque yo iba a pensar. Yo estaba pensando que era que las cámaras estaban diferentes. No, la cámara no te dando para acá. Son las mismas cámaras. No, no, no. Lo que pasa es que esta es noticia. Noticia, 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 noticia. ¿Y qué es lo que tú tienes? ¡Aries! 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 ¿Qué es lo que tú traes? ¿El Oroco, po? ¡El Oroco, po? ¡El Oroco, po! ¡Aries! ¿Tú traes el Oroco, po? Señores, oigan este Oroco, ¿por qué? ¿Cuál es? ¡Aries, Aries, 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 Aries! ¡Aries! Estamos en pantalla, teléfono en pantalla, pero vamos a dar aire, Aries. Aries, es un día frustrado para el amor. La comunicación está bloqueada. Oye, 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 espérate, espérate. ¿Por qué he frustrado el día mano para aire? Bueno, porque a Aries le aparece que la pareja o el parejo... ¿Se le fue? No va, exactamente, él lo va a llamar, lo está llamando, se están llamando, pero no lo coge expresamente, no quiere comunicar. No cogenian. No quiere comunicar a Aries. Bueno, bueno. Aries, así que ya lo sabe. Y con e-mail, y también si llama por el e-mail, si te conecta. ¿Pero con e-mail, qué pasa? Tampoco, no te va a contestar. Bueno, Aries, perdóname, mana. Pero tiene una ventaja. ¿Cuál es la ventaja que tú tienes ahora? En el dinero. ¿Qué? ¿Le va a entrar a Chavo? Sí, parece que le va a entrar a un... Aries, si te dan una... Oye, tú no digas que le va a entrar a Chavo y después no le entrará. No, 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 no. Aries, Aries, el asunto de dinero que tú estás trabajando, Aries, es un asunto de dinero que tú estás... Que tú hace mucho que estás... Buscando. Viene, eso viene, sí, eso viene. Oye, ¿y el número? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? 8-63. Sí, 67. 8-63, ola, el 63. El número de la suerte es el 63. Y el 67. Y el triple con el 8, 8-63 para Aries. Aries, pero deja esa mujer quieta, que no quiere nada. Oye, ¿tú estás en aire ahora? Pero explícale que tú estás en aire ahora, mano. No, 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 vámonos para el Tauro. El Tauro es el Tauro. ¡Ahí tenemos! Oye, tú sabes lo que es el Tauro. ¡Ole, compadre! ¡Ole! ¿Tú sabes lo que es el Tauro, verdad? El de los chifles. ¿Qué? Mi mujer siempre bien, pero siempre cuando la veía bien bonita, ella acababa de llegar de la calle. ¡Ahí la veía bonita porque me viene de la calle! ¡Qué bandido! ¿Y qué es lo que hay para quién es? Para Tauro. Tauro, 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 Tauro. Sí, vamos para Tauro. El Tauro no se siente bien. ¿Qué no es? Bueno, ya la cosa está mala. Está mala, está mala la cosa para el Tauro. El Tauro está mal, no se siente bien. ¿Qué pasa al Tauro? Porque tú sabes, porque él, hay una mujer, y para la mujer un hombre. O sea, que una pareja que a Tauro, que le ha hecho un desprecio, lo está despreciado. Oye, cuidado si Tauro tiene su mujer por ahí, y tú le estás mandando que lo estás despreciando. No, 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 despreciado, despreciado no es, no es, no es, no es, no es, no es. No, no, no te lo cacho. No es despreciado, que a veces como, que tú le, no te ha pasado que tú le estás atrás de una mujer, de mano, y tú, y ella no quiere. Bueno, si ella no quiere, tú sabes lo que yo hago, la mando a Frimón, que yo busco otra. Eso está muy bueno, eso está muy bueno, eso es lo que se debe hacer, en vez de darle golpes y matar, y esa violencia, porque estamos en contra de esas cosas. El amor es muy lindo, pero bonito. Vamos, vamos, vamos para el tercero. Ah, Gémini. Ese es mío, tí, es mío. Ese es mío, ese es mío, papá, ese es mío. Ese es Gémini. Gémini, ya hablo. Ya hablo, Gémini. Está bien algo bueno, tí. No, viene bueno, el amor está bueno. Gémini. Tú te sientes romántico, el amor está bueno. Aunque tú me ha dejado en el abandono, aunque ya... La semana que viene traigo los bongoses. Oye, tenemos una llamada ahí, ¿la cogemos? ¿La cogemos? Sí, 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 sí. Venga, 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 va. Sí, que vos sigues con mi. Aló, 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 buenas tardes. Buenas tardes. Roberto, te hablo Néstimo. ¡Ella, olla! ¡Ey! ¿Cómo estás? Más fuerte que Sansón, papá. Estoy viendo completamente el programa tuyo. Ah, muchísimas gracias. Usted sabe que... Pues tu saludo siempre. Ah, siempre su saludo. Y con Domingo del Sol también, ¿eh? Aquí está Boca, que te vas a saludar. No, 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 no. No, 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 ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Oye, ¿de qué signo eres tú? ¿Qué signo eres? Acuario. Acuario. ¡Vá a darle Acuario! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer una regla. Gemini, no te vayas. ¡Gemini! ¡Gemini, no te vayas! ¡Pero voy a brindar para Acuario! ¡El tuyo, eh! Acuario va a destruir mi. Muchas posibilidades, Acuario. Muchas posibilidades para hoy. Puedes que consiga un amor que no está esperando. Todo se va a arreglar de una vez. Acuario. ¡Ay, Acuario! Ustedes están bien, ustedes. Está bien. Acuario está bien hoy. Los Acuarios, el amor. ¿Tú ves? A alguien le salió el amor bueno. El amor se va a arreglar. El problema que tiene, viene positivamente. Tú te sientes positiva. ¡Aparante, Acuario! ¡Un dono, Pacuario! Oye, gracias, gracias. Oye, nos salimos de la línea. No, no, no. ¡Eso es mío, Mami! ¡Gemini, Gemini! ¿Tú ves que te esperas a Gemeni? Sí, no, y que viene lo duro. Ok, vamos a ver. Porque en la manta se siente romántico. O sea, aquí está ahí. Se siente yo. Pero, pero, como dice uno por ahí. Tú tienes que sacarla. Y hace mucho que no la saca. No, me como yo con papá. Pero ven acá. ¿Cómo voy a estar sacando, mano? ¿Tú quieres que me de una carrera allá? ¿Tú quieres que me de una carrera, mano? Noticias acá. ¡Noticias! ¡Haga la nota! ¡Noticias! 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 Están haciendo codo ahí en este escenario. ¿Por qué no se pone una novela? ¿Hace una novela? ¡Ah! ¡Oye! Mira, ya la tenemos ahí. Mírala aquí. ¡Qué bueno! La vamos a hacer. Señores, qué bueno que habló de la novela. Habló de la novela. Solo bueno que la gente cambie porque nos recuerda la cosa. Sí, nos recuerda. Porque tú sabes, ya sí es verdad que venimos con el hombre y el espíritu. El hombre y el espíritu. Porque este es el libreto que ya está afinado. Porque tenemos otra... Hay otra llamada ahí. Hay una escritora que me está escribiendo también otro libreto. Pero que ya este... Aló, aló, buena tarde. ¿Pártala? Sí. Aló. Aló, 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 para que me dé qué significa sagitario. ¡Ah! Oye, oye, la gente nos está pidiendo ya. Oye, ellos tienen todo lo bello ya. Ya, ya nos salimos. Nos salimos. Dale, está bien, dale. ¿Cómo es? No te voy a decir. ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo te llamas? Sagitario. ¿Pero cómo te llamas? Sagitario del Centavo. Espérate, espérate. ¿Cómo te llamas? Canahuate. ¿Cómo te llamas? Canahuate. Canahuate. Oye, qué nombre más raro, mano. Dice Canahuate, mano. Oye. Eso es ahí. Sí, hermano. Es que yo no soy de aquí. Canahuate. Wow. Oye, tremendo nombre, hermano. Apellido francés, hermano. Ah, vaya. Tú ves que te lo dije. Oye, Sagitario. A todo lo que tú tengas que hacer. Todo lo que tú tengas que hacer. Hazlo hoy. Hoy es un día social para ti. Oye. Hoy para ti es un día social para Sagitario. Así que ya lo sabes. No te atrases. Mete, hermano. Noticias. ¿Eh? Acabando. Noticias. 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 Ay, yo. Oye, hay más llamadas, ingeniero. Adelante. Oye, señores. Pero bueno, acá no nos van a deshacer show, hermano. Aló. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién me habla y de dónde me habla? Por favor. Dígame. Te habla Amalia. ¡Ay, Amalia! ¡Ay, Amalia! ¡Ay, Amalia! ¡Ay, Amalia! ¡Ay, Amalia! Oye, Amalia es una bailarina. Amalia es una bailarina. Amalia es jovencita. ¿Sí? Digo, digo, yo voy para ese show también la próxima semana. Ay, pues, oye, te esperamos aquí, olvídate. Tú sabes que tú, el canto y yo hace falta. Te vamos a poner aquí en el medio. Aquí en el medio. Aquí en el medio. La de la tanguita roja, 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 la de la tanguita roja. Porque nos chequeamos. Ok, Amalia, está invitada, Amalia está invitada, tú lo sabes. Está invitada ahí. A ver. Se va a sentar aquí en el medio. En el medio. Esto seccionó. Oye, oye, para los teléfonos. Oye, no viene acá, ¿y qué fue? Ah, no. Los teléfonos están acá. Oye, aló, vamos a ver. Vamos a ver. Nindia, tenemos otra van. Aló, buena tarde. Buenas tardes. Oye, ¿con quién me habla y de dónde me habla, por favor? Oye, ¿qué es su signo? Oye, ¿qué es su signo? ¿Cómo se llama? María González. María González, ¿cuál es su signo? Acuario. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Esto es lo que es acuario? Acuario. Agua. Sí, sí, sí. Agua. Acuario. Nosotros le vamos a dar a usted su signo ahora mismo. ¿Lo quiere oír? Sí, sí. Sí, yo quiero oír, pero entonces, ¿ahora de qué me habla? Ah, sí. Le habla a la John, el más popular del cabrón. Sí, claro. Yo te estoy mirando a ti hace rato y yo te miro hasta la semana. Ah, no, no, no. Yo soy de mujer que era de flaco. Ah, la mujer de flaco. ¡Ay, ay, ay! Ven acá. Ven acá. Y ven aquí. Y la chamaquita que es locutora. ¿Qué se hizo? Que no la veo ya. ¿Cuál? La locutora. ¿La mía? Sí, la locutora. Tremenda. Oye, tremenda locutora. Yo no sé qué. Ustedes la llevaron para el domingo y nos la trajeron para acá otra vez. Me dijeron que está aquí. La locutora. Estamos. Te vamos a dar. Ajá, exactamente. Que es locutora. Es muy buena, muy buena. Vamos a darte. Acuario. Es tuyo. Acuario, ¿verdad? Acuario yo le dije. Los acuarios son los que están bien. Son uno de los que están bien. Muchas posibilidades para hoy. Puede que consiga un amor que no está esperando. ¡Ay, ay, 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 cuidado. No, flaco. Tú no tienes nadie, ¿verdad? Esa mujer de flaco. El flaco no está ahí, ¿verdad? No, no, pero el flaco sabe que esto es lo que le sale. No, no. Porque es otra cosa que la gente no sabe. Dice, oye, pero yo soy acuario y no me pasó esto. Oye, yo soy Géminis y que una mujer se me iba a... Oye, tenemos teléfono otra vez. Tenemos otro más. Ah, pues para ti. Habla Mateo Alayón. ¿Habla? ¿Eh? Mateo Alayón quiere saber, o loco, que nació en septiembre. ¿En septiembre? Espérate, espérate, ¿cómo tú te llamas? ¿Qué es tu signo? 19 de septiembre. ¿Cómo te llama? Pero como te llama, tiene que decir el signo. ¿De dónde nos llamas? ¿De Manhattan? Sí. Ok. ¿Cuál es tu signo? ¿Cuál es tu signo? ¿Cuál es el signo tuyo? Porque no tengo que... Gracias. ¿Cuál es el signo tuyo? Sí. ¿Cuál es? ¿Gracias? Mateo te dice adiós. Ok, Mateo. Y sabe que soy yo. Mateo me dice adiós. ¿Noticias? Pero mira, para ti hoy, para ti hoy hay un bochinche muy bueno. A ver, ¿cuál? Hay un bochinche que tú haces mucho que querías saber. Oye, oye, ahora la mujer tuya va a saber que a ti te gusta el bochinche. ¿La mujer lo va a saber? Sí. Y va a saber que a ti te gusta el bochinche y te gusta el can. Hay un bochinche que tú hacía mucho que estaba averiguando. Y tú hacía mucho que querías saber qué es lo que está pasando. No me atrevo a decir en televisión lo que es que tú quieres saber. No lo digas. Pero lo va a saber. ¡Lo va a saber! ¡Llámame mañana! ¡No lo digas! Sí, él lo va a saber. Pero yo quiero que él me lo diga también. A ver si está compagina con lo que yo tengo. Porque lo va a saber. Ese bochinche que tú andas averiguando, lo va a saber por fin. Bueno, tú no se lo vas a decir ahora. No, no. No, no, no. No lo digas ahora. No, ahora no. Oye. Oye, Mateo, ¿le gusta el bochinche? Oye. Este programa es presentado por el dentista del pueblo. El doctor Collado. Oye, el doctor Collado ahora mismo está con el mayimbe. Con el mayimbe. Oye, Antony Santos. Ahorita voy a ir para allá porque tengo que ir allá. Oye, él tiene un 10% de descuento por implante, papá. En implante un 10%. Oye, mire, casualmente recientemente ahí yo no sé. Moldí un pollo y se me cayó como un pedacito ahí que ya tengo que relleno. ¿Tenemos de la bolsa, ingeniero? Ok. Oye, y quiero decirte que la Universidad Pedro Enrique Ureña ahora mismo, cada dos semanas tú puedes ir, que puedes ir, y puedes ir a cualquier día. Cada dos semanas. ¿Puedes ir hoy? Hoy puedes ir. Oye, hoy tú puedes ir. ¿A hoy sábado? Hoy sábado. Está abierta sábado Pedro Enrique Ureña. Hoy, hoy. Pedro Enrique Ureña, Francesca. Oye, que la vamos a enseñar ahorita. Ya ellos la vieron. Sí. Pero actualmente esa universidad vale por dos. ¿Tú sabes por qué vale por dos? Habla dos idiomas. Porque es de la República Dominicana, habla un idioma. Y es de aquí también. O sea, tiene dos títulos. Entonces quiere decir que... Una universidad con dos títulos. ¿Tú sabes una universidad con dos títulos? Una allá y otro aquí. Ah, no, pero esa es la universidad que hay que ir. Hay que ir a la universidad. Señores, ya hay que ir a la universidad, sí. Porque mira, esto es a lo que yo me refiero. Si, por ejemplo, yo vengo de... Estás estudiado allá en la República Dominicana, pero estoy... Tú no hablas inglés. No hablas inglés. No, pero para eso está la Pedre Enrique Ureña. Ah, no, pero si tú... Oye, te da el título. Oye, si ya tú tienes una profesión, tú puedes coger máster con ellos para que no sepas. Ajá, eso está bien, porque eso es lo que le pasa a mucha gente que viene de afuera, que no saben que aquí se necesitan ciertas cosas, ciertos requerimientos. Y ahí lo consigue. Claro, ahí lo consigue. Pero a Pedre Enrique Ureña, tú sabes, está ubicado cerquita, bien cerca de nosotros. Cerquita por ahí en... Bueno, que vean el comercial ahorita. Que vean el comercial para que ellos se den cuenta que es mucho mejor, para que ellos puedan llamar mejor. Sí, sí, está bien. Ahora quiero dar un cumpleaños. Vamos a dar un cumpleaños. Vamos a intentar dar un cumpleaños. Ah, sí, yo por favor. Seguro que sí. Ok, este es para Betty, que cumpleaños en el día de hoy. Perdona. Betty, perdona que no puedo ir a tu cumpleaños hoy porque tengo un bautizo que no sabía que tenía que hacer ese bautizo. No, pero te mandé tus regalitos con Missy. Ok, Betty. Ah, bueno. Así que vamos a darte un cumpleaños. Nosotros te vamos a darte un cumpleaños. Yo sé que tú cumples uno poquito hoy. Vamos a darle un cumpleaños. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños para Betty. Cumpleaños feliz. Betty se está poniendo buena. No lo digas, no lo digas. Ok, gente. Betty se está poniendo buena. Ahí está el ingeniero. Oye, vamos a complacer al ingeniero también que está trabajando bien aquí. Oye, el ingeniero. Oye, después que estamos en vivo nosotros, todas las compañías de canales de televisión nos tienen que respetar. ¿Por qué? Porque estamos en vivo y a todo color. Ahí está el teléfono. Oiga, mire. En vivo, mire. Vamos a tirar eso, mire, vamos a caer, mire. Van en vivo, ¿lo ves? Es en vivo que entonces esto no es relajo. Oh, eso se cayó ahora mismo. Mira, lo ves, en vivo, míralo. Yo no sabía qué hacían porque tú le decías que estamos en vivo. Estamos en vivo. No, estamos en vivo aquí. Ahora, ok. Javier Linares hizo este estudio. ¿Ahora? Buenas tardes. Sí, ustedes los dominicanos son tan ruidosos, hacen tan ruidosos. Tenemos que hacer ruidos, tígeres, porque si no hacemos ruidos, ¿cómo tú puedes gozar? No lo quieren en ningún sitio. Oye, pero tú puedes reírte. Si yo no hago una payasala, ¿cómo tú no te ríes? Tienes que reírte, papá. No lo quieren en ningún sitio. Oye, somos los número uno, mira. Yo no lo mire, no lo quieren en ningún sitio. Oye, papá, pues fue la primera universidad de América que se fundó en la República Dominicana. Mira qué duros somos. Oye, qué duros somos. La primera universidad de... Oye. La universidad de América. Oye, la primera universidad de la República Dominicana. Oye, 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 oye qué inteligentes son esos tígeres. Oye. Y tú no vas a decir que no nos... Ahora mira, le voy a decir una cosa al caballero. Porque nosotros, si nosotros somos medio locos, estos dos que están aquí. A los caos, sí. Nosotros dos somos medio locos, medio tostados. Porque eso es lo de nosotros. Esa es nuestra línea. Es la línea. No crea, no culpe a todos los dominicanos. Hay muchos dominicanos que tú lo ves, mira. Camas y caballeros. No. Buenas tardes. Yo soy... Y hay otro que somos... Adelante. Aló, aló. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días. Yo los felicito por su programa. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, mira, tú sabes que yo quiero decirle a ese señor que él es un discriminador. Que aquí no existe la discriminación porque nosotros somos libres. independientes, 1492, la primera universidad, el primer hospital, la primera... Todas las primeras fuerzas de Domingo. We are the first in New York. We are the first in United States. We are the first in United States of America. We are the first in United States. Gracias, Rob. Muchas gracias. Oye, hoy el caballero se llamó antes. Ayer, ya les dieron ahí. Para que vean que hay de todos. Oye. Es porque oye que todos son dolorosos. Los locos a la televisión. Oye. Los dolorosos a la televisión son... Mañana estamos el Domingo del Choc. Sí, mañana es el Domingo del Choc. Dale. ¿Biena? Diga. Aló. eso es lo bueno de este país que aquí cada cual puede hablar y decir lo que quiera no le hagan caso el programa está bueno si una gente está en su casa y está deprimida se alegra con usted gracias y eso que la semana que viene sigan para adelante oye noticia oye se te quito el poder regálenme un pan ando buscando a una gente no digas que ando buscando a una jeva porque tu mujer te va a dar una carrera tu mujer no es embrujado te va a dar una carrera ella está mirando el programa aló 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 buena tarde aló ajá buena tarde te hablo tu hermano de Colombo ah ya adelante cual de ellos ese chamaco si él no quiere que no ve el programa que eso es para nosotros los dominicanos él no quiere que no lo vean que ustedes están adelante 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 y te felicito y ustedes están haciendo un buen programa gracias igual que buen barrito igual que buen barrito ustedes están llenando un espacio que está vacío en la televisión aquí lo que hay es mucha novela y mucha baila que no lo vean que nosotros los dominicanos nos vemos a él que no lo ve porque él pierde su tiempo viéndolo a ustedes y somos muchos porque nosotros tenemos que verlos a ustedes a él que no lo vean oye oye ya lo dijo tú oye no pero este es un programa para Latinoamérica de todo el mundo esa persona es esa persona es yo lo felicito por su programa aló buena tarde sí muchísimas gracias por eso este es el primer programa que estamos haciendo oye bien este programa Maturron le habla de este lado ¿quién? ¿Maturrón? sí señor ¿pero usted quiere Maturrón? no Maturrón es uno de los mejores trompetitas que hay en la República Dominicana Maturrón para que lo sea Maturrón nosotros queremos invitarte así como del nivel de bomberitos el suelo así por ahí no no bueno no voy a decir que ni qué mejor ni qué quiere pero de la República Dominicana no pero yo soy amigo bomberitos mi mamá era Maturrón no pero Maturrón lo más seguro que yo lo conozco oye no quiero invitarlo ¿por qué no quieren venir al Domingo de Sol con nosotros? es que el día por ahí con Imenio Chávez sí no a la Domingo de Sol ustedes pueden venir los domingos en vivo oye tenemos aquí un grupo que se llama Los Tres León del Pumajón y los felicito por su programa gracias hermano muchas gracias Maturrón te voy a chequear bueno Maturrón quiero que tú sepas si háblame de Maturrón ahora vamos a hablar de ti Maturrón un trompetita tan y tan bueno que oye no hay espacio tú lo llamas tiene demasiado trabajo sí está lleno porque es bueno es como un bomberito es como un amigo bomberito sí porque en todo siempre hay uno que lo guste un parado aló buena tarde ala John dígame le estoy oyendo perfectamente bien ala John dígame le estoy oyendo ese ala John el del sombrero ala John mira ala John ala John el tipo amargado ¿quién es amargado? el tipo oh sí hombre pero hay que dejar tú sabes el tipo amargado el tipo amargado aquí no le gustan las cosas buenas los dominicanos tú sabes a veces como dijo este es un país libre y la gente puede hablar y uno no puede discriminar a nadie ¿me entiendes? nosotros no discriminamos a nadie nosotros que no llame en inglés o en español I mean do you speak English? yes I do oh yes we speak English right anybody who want to do that they don't want to call they can call right we parler de petit francés mon ami oui oui all right allá está allá está allá está el pequeño ingeniero que le gusta cuando yo le traigo la comedia pero eso eso es un ovejita mira vamos a un chiquite él está bien hermano estamos en el aire estamos en el aire ok bueno aló aló saludo ala John dígame dígame ok aquí 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 bien hermano bien 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 a tratar de hacer un programa aquí con ustedes porque ustedes se rían con nosotros ah bueno oye mira yo soy cubano bueno nosotros tenemos domingo del sol y tenemos a Mambí de Cuba que toca vino con la orquesta América aquí cantando lo tenemos mañana toda la semana él tiene él se llama el payaso cabeza de pollo Mambí vino con la orquesta América a este país y me dijo que vino en avión oye ese es Mambí nosotros lo conocemos allá de Cuba lo conocemos ahí ajá muy bien él está en sintonía también Mambí está en sintonía exactamente oíste Mambí tú sabes qué nosotros estamos haciendo un programa para que el pueblo se ría un poco por lo regular oye dile a ese hombre que es lo que está frustrado una dominicana lo dejó que no hay más cosas más ricas que la dominicana oye eso es porque él está oyendo yo sé que él está oyendo porque mira que dice que dijo un cubano que no hay más cosas más ricas que la dominicana no te loissant ay 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 oye este equipo no lo va a quitar a mano no lo va a quitar pero está bien bueno bueno pero que está bien que hay presión de libertad pero que no es más cosas más ricas que eso Gracias por tu comentario Eso es lo que estamos tratando Ok hermano Oye y que viva Cuba chico Cuando salí Cuando salí de Cuba Dejé mi vida Dejé mi amor Cuando salí de Cuba Dejé enterrado Mi corazón No me afinado bien La segunda Dame la 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 Buenas tardes Díalo Díale a ese señor que llamó Que parece que no se sabe De que roma En que campo del mundo nació Que la vez se ha quedado Nacido Porque no conozco la letra De los dominicanos Ajá Bueno Son las opiniones A tú Le habla un puro dominicano Ajá Para que vea Para que vea Para que vea los caballerosos Que somos Agallón y yo Que el hombre que nos ofendió No le dijimos nada Lo dejamos nada más Que el pueblo le diga Que el pueblo hable Y lo que haremos Como quiera la ciudad Puede venir siempre En sintonía aquí con nosotros Y pedir el número Que le digo Es que Él sabe que está discriminando Y parece que está frustrado Entre un centro No se sabe que es Bueno Esa es una discriminación Muchas gracias por llamarnos Vamos a seguir ahora Oye Espérate Ingeniero Una llamada Y nos vamos a los comerciales Aló Aló Buenas tardes Dígame Sí, sí Los dominicanos Aquí en este país Pueden hablar Cuando las gallinas Mean ¿Ok? Oye Está bueno Oye Él siempre está bien Porque ese hombre está bien Nos da la La controversia Y a nosotros Nos gusta esa cosa Eso es lo que es la televisión Eso es lo que Él nos puede entender Vamos con otra Vamos un momento Vamos adelante Aló 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 Buenas tardes Aló Buenas tardes Buenas Sí, dígame ¿La estamos oyendo? Aló Dígame 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 Sí, está bien No Primo, ¿de dónde es Alayón? Alayón es de la República Dominicana No, no ¿De qué pueblo? De San Pedro de Macorí De la Sultana del Este ¿Y usted? ¿De qué barrio? Yo No, yo soy Oye del barrio que yo soy Yo soy del ingenio Cristóbal Colón Ahí me crié El que me conoce El ingenio Cristóbal Colón Me llama por un nombre Arranque, arranque Arranque Pero no le hagas caso A esa gente Hablando Porque las opiniones Son como las nalgas Son públicas Todo el mundo tiene una Sí, sí, sí Por eso nosotros aquí Lo que hacemos es Tratar de llevar El No, no está bien Bueno Vamos Vamos Un segundo Ingeniero Mantente ahí A la Yogi Te veo en el domingo de sobre Nos vemos allá A la 3 Con todo el hierro Arranquenme con mi La Universidad Autónoma Pedro Pedro Eureña Papá Pa' que se Dime bro Tú ya compras Y qué país Pesta en tu domingo Y cómo así Oh, voy a votar Pero si ya no hay que viajar Para salir a votar Los dominicanos Senten inscritos En el padrón electoral De cada país Podemos votarle De cualquier parte del mundo Más bueno que así Este 20 de mayo Podrás votar desde el exterior Para elegir al presidente Vicepresidente Y diputados de ultramar Sin tener que viajar Junta central electoral Garantía de identidad Y democracia Yo voy a votar Y ahora River Shipping Agentes autorizados Que les garantizan Su mudanza A la República Dominicana De puerta a puerta Con rapidez Seguridad Y garantía Para mudarles A la República Dominicana Recuerde Cuando vaya a mudarse O a enviar un paquete A República Dominicana En una sola mudancera Debe confiar River Shipping La única que tiene seguro Para su mudanza A República Dominicana River Shipping Los colosos De la mudanza autorizada Ubicados en el 948 De Columbus Avenue Con teléfono 865-2200 Y 1-800-896-7896 River Shipping Los colosos De la mudanza autorizada Disponibles y listos Para servirle En el momento Que usted requiera River Shipping Los colosos De la mudanza autorizada El mayimbe de la bachata Soy yo Pero el mayimbe De los implantes Míralo ahí El doctor Collado El que sabe De esa vaina Nadie sabe Como el doctor Collado Se lo digo yo Su mayimbe Su bachatú El único Su negrito Con sentido Y ahora Esta vaina es De mayimbe a mayimbe ¿No estoy collado? Este es un nombrecito ¿Te lo digo no parece un rabito por él? ¿Cómo no? Hacia el oficino Sí Hola Yo soy Francesca Peña La directora académica De la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña Aquí en la ciudad de Nueva York Les invito a que nos visite Aquí en el 650 de Academy Street Junior High School 52 Y nos puede llamar Al teléfono en pantalla La Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña Con su extensión En la ciudad de Nueva York Les ofrece Las siguientes maestrías Y diplomados En educación Con especialidad En educación bilingüe Educación especial Matemáticas Consejería Lingüística ISL Y gestión educativa Somos la única Universidad Dominicana Acreditada por el Departamento De Educación De la ciudad de Nueva York Impartimos nuestro programa En español Contáctenos al teléfono 646-773-9903 Localizados en el Alto Manhattan Con parqueo disponible Bienvenido Bueno, oye, ya llamaron Ya llamaron ¿Tú viste a Francesca ahí? De Pedro Enrique Sureña Oye, ella tiene el 4 Señores El 4 de mayo Ella tiene una rueda de prensa Me parece a mí Donde se van a graduar Muchísimas personas En la Universidad de Pedro Enrique Dureña El 4 de mayo Señores ¿Ok? Eso es viernes Yo voy a estar allá Si quieren verme Pueden ir a ver allá ¿Ok? Exactamente Quiero decirte una cosa Este es un programa Que Los comerciales Que están ahora En este programa Algunos de ellos Están porque están Pero para proseguir Esta clase de programa Hay que Meterle anuncios Sin anuncios No hay nada Tenemos anuncios Pero es un anuncios De Domingo del Sol Y de variedades musicales Este es noticia Si estamos los anuncios Sacarandosa 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 Vamos a los teléfonos Vamos a los teléfonos 5 minutos de teléfonos Y cuando dos llames Diga sus signos Diga sus signos Aló 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 Buenas tardes Buenas tardes Dígame con quien hablo Y de donde me llama Ajá Samaria El señor que habló Si El señor que habló Que dijo que los dominicanos Tienen que hablar Con la gallina Amén Si Él tiene que hablar Cuando la vaca Y los burros Evasúen Ah Está bien en el programa El hombre está gozando Él como que le gusta el campo Pero está bien Aló ¿Se fue? ¿Se me fue ya? Ok Estoy aquí Estoy aquí ¿Está ahí? Ok Le estoy llamando De Colombia Cartagena De Cartagena Oye 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 Vamos a tratarle Una canción ¿Tienes que hablar Algo de Cartagena? ¿Tienes que hablar Cartagena también Está atado? Claro que sí Lo estoy viendo Vía internet Directamente Ah Gracias Vamos a tocarle Algo de Colombia ¿Cómo te llamas? Que te vamos a poner aquí ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Juan Carlos Juan Carlos Ok ¿Cuál es el himno? Te vamos a tocar Una canción Que es un himno De Colombia Una canción bien Libra Si tú sabes que todos los días Te tengo en la mente Y te estoy pensando Cada segundo Oye 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 No Que el hombre De Cartagena No y que tenemos El domingo Para invitarlo El domingo Ahí mismo En ese mismo Ahí mismo Donde tú estás En ese mismo internet A las 3 de la tarde Mañana A las 3 de la tarde Que te vamos a tirar Son de allá Lo que tú quieras De Colombia Y Libra Espérate Oye Libra 8 minutos Espérate Que hay más llamadas Ok Deja el hombre en el aire Dile adelante Aló Se fue Ok No porque Juan Carlos De Libra Y el gente dijo Que tú Que tú Oye Oye Aló Aló Dígame Le estamos yendo Perfectamente bien Aló Dígame Alayor Dígame Ok Y habla Jorge Hernández Jorge Hernández Jorge Hernández Adelante Oye Alayor Quítate el sombrero Para ver una cosa Que le voy a decir Algo al otro Alá ¿Qué es? Está el calvo Usted quiere estar el calvo Que me va persiguiendo Que me va persiguiendo ¿Verdad? ¿Cómo que viene? Me la quité ¿Usted ve que me lo quité? Mira ¿Eh? ¿Eh? Él yo yo Él yo yo Él yo 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 Que a usted Oye Mira Todavía tengo Papá Mira La cuestión de la vaca Porque todo el mundo La misma vaca Oye La vaca La misma vaca Que a ustedes Quieren el cabello ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dígame otra vez Si se oponen A los tres Quieren el cabello Sí Pero viene acá La M de vaca ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Tú crees que a este cabello Dejo que a este tipo Le va a salir cabello? Ahí no A ver Escúchame por aquí ¿Tú crees que le va a salir cabello? Escúchame A veces que le salen a los tres días A la porra Papá Papá Pero ven aquí con ese producto Papá Es un producto Que es un tiro Papá Toma Sí Sí Sigue Ah no te está tardando mucho Papá Te está tardando mucho Mándalo a Inmeda Mándalo a Inmeda O a variedad de musicales Tú Jamel Ok Nos quedan Tenemos actualmente Cuatro minutos No, no Porque el señor de Cartagena Te dijo que te quitaran el nombrero Y lo bonito que es la Libra Y él No, pero para que tú veas que a veces Los rocos están ahí Mira Él es libre Y dice A Libra Se siente eso No, no Ya tenemos que hacerlo loco Ya tenemos que tener cuatro minutos No, es que al hombre Es que al hombre le sale eso mismo Ahora Que le va a decir a un hombre Que se quita el sombrero Noticia Noticia Una llamada La voy a coger Que nos digan Si quieren Les gustó este programa Que es el primer programa que hicimos O no Ahí está En pantalla Si les gustó esta clase de programa Que estamos haciendo No tiene comercial Los comerciales que tienen No tienen nada que ver con eso Nada más que hay Hay unos cuantos comerciales Pero empezamos hoy Si les gusta Llámenos Antes de que sepa el programa Ahí está El teléfono en pantalla Si les gustó este estilo De De Programa Chistoso Cacarandoso Que viene más cosas Así que No, que en futuro programa Vienen más cosas Más agradables Bueno, Tono Tú tienes que saludar a alguien Tono Porque ya te quedan tres minutos Saludos a toda la gente Que siempre están viendo nosotros Y mañana el domingo ¡Del sol! ¡Del sol! Ingeniero, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos minutos? Bueno, estamos fuera del aire casi ya Entonces Señores Los veo la semana que viene En el mismo programa Y a la misma hora Esto es noticia Jacarandosa Yo soy Tono Paniago Ahí él es A la John, papá Para que sepa Que si viene un ciclón No importa Si viene uno tampoco Vamos más fuerte que Sansón, papá Y creo que ya casi estamos Fuera del aire ¿Verdad, ingeniero? Nos queda un minuto ¡Verdad, ingeniero! 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 Gracias.